Gracias, mis amigos. Ustedes, como siempre, acompañándome al mercado. Gracias. Pues yo les insisto, como íbamos hablando, mi marido, mi marido es un santo. Ay, yo dudo que tú seas más feliz que yo. Es que mi novio todos los días, cuando va a mi casa, me lleva un regalito. Bueno, tanto así como regalos todos los días, no, pero yo no creo que haya una mujer que tenga un marido mejor que el Miguel. Pues yo, yo tengo un marido mejor que el tuyo, porque mi marido todas las semanas me lleva al cine, todas las semanas me lleva a los restaurantes y además me satisface en todos mis antojos. Ay, felicidades. De veras te felicito porque en todos los antojos, así como así, a mí no me satisfacen. Bueno, a mi novio nada más le falta un solo antojo por satisfacerme. ¿Y cuál es ese antojo? Sí. Bueno, que deje a su esposa y se case conmigo. Bueno, fue un gusto para mí conocerla. Recuerden que yo me mudé al piso de abajo. ¿Quieres ver mi nuevo apartamento? Sí. Bueno. ¡Carlos! ¡Carlos! ¿Qué te pasa? ¿Qué cosa es eso? No, nada, que estaba cuando la mirando el extraterrestre. Ay, por favor, ¿qué extraterrestre? Yo no creo en extraterrestre. No me digas que tú viste un extraterrestre. No creo en extraterrestre. Mira, mira, para que mire los extraterrestres. ¿Dónde? Allí, ahí. Estaban por ahí. Estaban mirando para arriba. No sé, te me dio un miedo. Me dio un miedo. Mira para allá, mira para allá arriba. ¿En qué parte? ¿Y pasó? ¿Pasó por aquí? No, para allá no, para acá. No, no, para allá no, para acá. Ok. Para allá, para allá, sí, para allá, para allá. No veo. Para allá, para allá. No veo ni con esto ni con esto. Chica, pero ¿cómo tú no vas a ver los extraterrestres? Parece mentira. Ya sé. ¿Qué vas a ver? Ven urgentemente. Estoy llamando a Chiquitica. ¿Pero para qué? Para ver si ella vio también el extraterrestre. No, chica, no. ¿Para qué vas a tener que llamar a Chiquitica? Oye, si es de verdad que existen los extraterrestres, tú eres una persona importante porque tú viste un ovni. Sí, verdad, claro. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Este es el ovni. ¿Eh? ¿El ovni? Sí. Sí. Sí, ¿dobobónde? Corriendo por el pasillo y en bikini. No, 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 chica. Déjate de broma con los ovnis. ¿Cómo tú vas a decir que eres... No, mentira. Este extraterrestre, zoom, 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 zoom. No, zoom, 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 no. Más bien era zoom y era bonito. A mí me parece que están haciendo una burla de los extraterrestres porque yo creo en los extraterrestres. Lo que pasa es que son ignorantes ustedes y ustedes no creen en los extraterrestres. No, 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 no. Yo sí creo en los extraterrestres. Lo que pasa es que yo de momento no he visto ninguno. No, guarda. Mira, mi marido oyó un ovni. Cuéntame que lo viste. ¿Cómo era? ¿Cuál? No, ¿para qué voy a contar? ¿Cómo era el ovni? ¿Qué tiene que ver con el ovni? No, 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 no. ¿Para qué queremos saber? Bueno, ¿para qué voy a contar? Ay, por favor. ¿Por qué lo viste? ¿Cuenta? Bueno, yo estaba parada aquí en la sala. Sí. Y entonces, de pronto, de arriba, de arriba, vino una cosa así, ¡uh! Que no se veía y después apareció. En el medio de la sala, como el tamaño de un estadio. Verde. Y tiraron una escalera así, iban bajando como unas cositas verdes, cabezonas, chiquiticas, con patas así. Iban bajando, bajando. y yo dije, oye, en mi casa no, váyaste de aquí. Y muchacha, por un poco me afajo con todo yo, pero cogí un palo, pa, 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 y salieron los extraterrestres. Yo, 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 yo los dominé. ¿Estás dominando? Sí, 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 sí. Cuando nosotros entramos, tú no estabas aquí en la sala, ¿cierto? No, no, porque fui al cuarto a buscar el palo. Pero es que cuando yo te llamé... Al revólver también. ¿Tú saliste de la cocina? Ah, porque estaba tomando agua después del surfocón con los extraterrestres. Pero tú no saliste con un vaso. No, tú saliste arreglándote los pantalones. ¡Eh, no! No, porque pasa, lo que pasa es que el vaso del nerviosismo se me mojaron los pantalones y me cambió los pantalones. Ah, ya. Ya, ahora entienden. Ay, mira, mejor nos vamos porque puede ser que vengan los extraterrestres y me van un poquito de miedo. Vamos a ver un poco de... De este balcón se ve mucho mejor. Yo voy a ver si lo veo porque yo todavía no creo. ¿Tú sabes lo que es que del balcón se pueda ver? Ay, gracias, mi vidita, por rescatarme. Dale, ándame. Venga, más poco me busco todo el mundo de problemas por tenerte ahí. Así mismo te quería yo coger. ¿Qué significa esto? Nada, que vengo aquí a tu casa y encuentro a mi novio con esta pelúa. ¿Cómo que tu novio, si ese es mi marido? Menos malo, ¿ustedes no decían que era un santo? Eh, qué, qué... ¡Venga, no, desgraciada! ¡Yo te voy! ¡Venga, no! Mi amor, ¿por qué no vienes conmigo mientras que ellas pelean para mi apartamentito? ¿A tu apartamento? Sí. Bueno, y diga, voy para allá, dale. Chiquitica. ¿Qué pasó? ¿Tú sabes que tu marido no es un santo? ¿Eh? Pero eso quiere decir que tú estuviste con el marido de ella antes de estar conmigo. Y tú pretendes que yo siga contigo después de haber estado con el marido de ella. ¿Está bien? Así que eres más experiencia, no hay problema. Yo me he descrito por ti, oíste, yo me he descrito por ti. Dale, muchacha. Dale, dale.